Sargento Cabral y Junén, aquí está el Monumental Sargento Cabral, el clásico cuartetero que tiene nuestra ciudad lagarto. Y miren este mural que están terminando. Hoy lo terminan con el exponente de la música cordobesa con la Mona Jiménez allí al fondo. Ustedes verán, ya lo vamos a empezar a apreciar. Nueve días tardaron en hacer este mural en esta parte sobre las calles de Sargento Cabral justamente del Monumental. Que es un hito para todos los cuarteteros aquí en nuestra ciudad. Bueno, han hecho este mural bastante colorido y con imagen que deja una postal de lo que significa la Mona Jiménez y este estadio. De aquí muchísimos días a bailar todas las semanas. ¿Todavía no está terminado Andy? Mirá, están los chicos allá trabajando. Me decían que hoy mismo lo terminan, lo completan, lo terminan de configurar y de pintar. Para, bueno, darle los toques finales en la tarde de hoy y ya liquidarlo después de nueve días de intenso trabajo. No podés averiguar que... Y la lluvia, por supuesto, ayudó bastante también. No podés averiguar los nombres de los autores, los chicos de los artistas, porque la verdad que un trabajo tremendo, ¿no? Me voy a acercar. Sí, al margen de que pueda tener alguna connotación publicitaria, seguramente, de una marca, pero de todas maneras hay un trabajo artístico tremendo. Tremendo. Muy lindo. Sí, la verdad que sí. Me contaban acá los chicos, les vamos a saludar primero a la señorita y al muchacho, porque ustedes son los autores de este proyecto. Sí. Y pusieron la mano, el pincel, la tinta. Sí, sí. Bueno, ¿qué consistió? ¿Cuántas horas, días de trabajo? Bueno, hoy es el noveno y estuvimos más o menos desde las nueve de la mañana hasta las seis, siete, ocho, nueve de la noche. ¿Hasta donde dieron? Sí. Y no haya llovido, ayudó bastante. Sí, por suerte, por ahora, tocamos, tocamos, sí, hierro. ¿Hoy se termina? Sí. ¿Cuántos artistas participan? Nosotros tres. ¿Ustedes tres solamente? Sí. Ahora le vamos a preguntar, ¿cómo es tu nombre? Laura. Laura. El amigo ahí arriba, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Matías. Matías. ¿Sí, usted? Mariano. Mariano. ¿De dónde son, chicos? ¿De acá de Córdoba? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Decía que estuvieron aquí estos días, pasando en la ciudad para hacer este mural. Claro. Sí, vinimos un par de veces a Córdoba a trabajar, pero dos semanas acá, metido en esto. Bien. ¿Costó la imagen de la Mona Jiménez, el clásico de Córdoba? Sí, ¿costó en qué sentido? No, digamos, a nivel artístico, buscarle el sentido, la imagen, lo que querían mostrar. Tiene muy característica la cara de la Mona, así que... Pero igual estuvimos hablando con la gente que nos llamó y llegamos a la imagen esa, pero tranqui, bien. Hoy no termina, me decía, ¿tú no perdiste? Sí, hoy a la tarde ya está terminada. ¿Más tan detalles aquí en Carly Jiménez o de todo el mural? No, en el fondo que hay gente y un par de cosas. Una frase, el logo, nada más. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, ahí están los chicos que estuvieron con este diseño y la pintura y el trabajo artístico en este mural. ¿Cuánto tendrá? Ustedes podrán calcular. Yo estoy acá, pero soy muy malo para los cálculos. Qué bueno. Habrá por lo menos 100 metros. La verdad es impresionante. Y el frente más o menos del sargento debe tener 50, 60 metros. Sí, 50, 60 metros fácil. Porque llega hasta la esquina ahí. Sí, 60, 70 metros, sí. No, es bárbaro. Miren qué impresionante. Muy bien logrado. Miren la cara de la mona. Está muy bien. Muy bien. La verdad que los ojos, la mirada, el gesto. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad. Y ustedes, si ustedes aprecian el lagarto, aquí hay, digamos que está en medio de un baile, digamos, en la imagen. Porque está la gente, el público, el pueblo, digamos, debajo de esta imagen de la mona. De la mona. Una de sus tantas frases características, de corazón a corazón, que también encierra lo que significa, el significado de este mural. Bueno, la verdad que maravilloso. Muy bueno. Muy lindo. Buena ya, Andy. La verdad que muy lindo. Muy lindo. Muy pintoresco. La verdad que, la gato. Que dure. Que la gente del barrio, que todo el mundo lo cuide. Que lo mantenga. Que no lo ensucie. Que no le escriban en las paredes. Viste que en Corva se acostumbra a escribir, qué sé yo, los signos de los equipos de Corva. O Vivo Francisco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Vivo Francisco, Vivo Francisco. Esto es arte, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y adentro hay otro mural también. Adentro también. Como ya lo vieron, que adentro hay otro. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, bárbaro. La verdad que está maravilloso. Es una obra artística. Te gusta o no te guste el cuarteto. Te gusta o no te guste la mona. Es una obra artística. Hay mucho trabajo de estos chicos. Está muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. La verdad que muy bueno.